Bueno, vamos a iniciar ahorita. Agarra la vejita. Vaya, tira el teléfono. ¿Quién dice? Dale, quiero ver. Sí, ya. ¿Qué está haciendo? Cuéntame. ¿Me van a quedar ustedes así? ¿Cómo? ¡Uno! Espérame, quiero ver. ¿Qué? ¡Uno! Espérame, espérame. ¡Dos! Espérate. Míralo, por eso le queda... ¡Vaya, ven! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Apúrate, rápido! ¡Rápido, joven! ¡Vamos! Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Apúrate, rápido! ¡Apúrate, rápido! ¡Rápido, joven! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una! ¿Lo금도? ¡Déjalo ahí, rápido! ¡Y ya se anda! ¡No, joven! ¡Ahí es tarde, papá! Dale rápido, 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 rápido. 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 Rápido, rápido, rápido. 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 Ni llegan, ni llegan. Ni llegan. Ahí si llega la vuelta. Rápido. Ay, que rico! Es todo lo que agarra. Tres, va. Dale. Apúrate, apúrate. La última, nosotros cuatro hicimos. Ah? Cuatro hicimos. Dale, cuatro. Dale. Apúrate. Apúrate. Apúrate, apúrate. Dale por esto, rápido. Cuatro. ¿Cuánto dieron? ¿Ya? Cuatro y cuatro. Pero nosotros iban a iniciar lo que... ¿Ah? ¿Por qué hicieron dos? Dijeron, no dijeron la distancia. ¿En pato? ¿Pero en cuánto lo terminaste? ¿Cuánto hicimos la última ahí? ¿La última ya? Ah, eso iba como en 1.50. ¿Y ustedes terminan en 1.54? No, hombre, en 1.56 es que mi jefe me equivoco. No, no, ya dijiste. No, no sabía. No sabía decírtelo. No sabía decírtelo. No sabía decírtelo, no sabía decírtelo. No, no. La verdad estaba a 1.56. Yo vi. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estí calculando, te lo dije, no te dije. ¿Cómo pensás que ya te vas a echar? Desde ya, desde que echaste la última cuatro. Pensás que te vas a echar 10 segundos de ya para acá y te vas a ir cerca, no te echas 10 segundos. Sí, porque vos llegaste en 1.53. ¿Va? 54. ¿Hora 54? 54 llegaste. Por eso. Entonces quedaban 6 segundos para venir corriendo y todavía. ¿Y ustedes tardaron cuando fueron a dejar la primera? No, es que mirá, es que no. Dijimos dos minutos. Y ahorita estás diciendo que es 1.50. Dos minutos son dos minutos cumplidos. Cuatro vejillas, cuatro viejas cada uno. Ahora tenemos que desempatar. Es que es solo legal. Vaya, desempatemos con una. Una vuelta. Va, ese sí en un tiempo. Vale. Ponerla contra. ¿Cómo así? Va, los otros. ¿Cómo va a desempatar? Va. Una, o sea. Un. Va, desde aquí donde comienzo, voy a caer rápido. Rápido. A la cuenta de una, dos, tres. No, no se la da, techo no se la da, techo no se la da a la Tatiana. Lo vamos a hacer lo más rápido, porque es para el champiñeto. Apúrate, apúrate. ¿Vos llegaste? ¿Vos llegaste? Detener. 17 segundos. Va, 17 segundos. 17, porque si ustedes, por ahí posibilidades. Va, tirándole y le puse pausa. Va, 17, 8. Va. Va, ustedes cuentan. Ahora. Uno, dos, tres. Dale. Dale, Joel. Dale, Joel. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale No, es... ¡Los abacus! Ah, los chilazos, de verdad. Ah, ahí sí, mejor, yo no te hubieras acordado. Eran los chilazos, no la vi. Porque vos me acordaste el de la pata. Pies. Vaya, voy a pelar a las nalgas. No, es que no es pelar. Nosotros les vamos a pegar a ustedes. Es que así es. ¿Cómo así? A ellos, porque nosotros ganamos. Nosotros, ustedes, no. Así es. ¿Date chilazos o qué? No, pero no las nalgas, porque duelen más. En las brazos. Es de las nalgas, ellos no tienen... No, en las nalgas, él dijo tres chilazos de las nalgas. Lo dije bromeando, vos, no, demasiado. Yo no lo dije antes de ver, es que por tu culpa logro hasta yo ignorante. Yo no sé para qué hablaste. Él fue el que dijo el resto de los chilazos de las nalgas. Le voy a dar tres yo y vos tres vos. ¿Cómo me va a pegar? Tres, tres caludos. Tres, tres caludos. Tierra, papá, la tierra, para ver quién le toca. Yo quiero con eso. Dale. Quien gane con él. Dale. Le tenés que dar duro si ganás. Pero, 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 ¿cómo se apena los chilazos? Entonces, tres chilazos son así, no, nada más nada. No, solo chilazos así. Y una nalga. Eso no duele, hija. Eso no duele, la nalga. Más que son trapo, no te va a doler. Dale. Pírala, papel o tijera. Pírala, papel o tijera. Yo gané. Yo voy a darle él. Vaya. Vaya, dame mis chilazos. Ah, sí. Espera, esperate. No, pero, sí. No, tírate el suelo. Ah, sí. Tírate el suelo, allá va a estar aquí. Tres chilazos. Es que es así. Es que tú y él le dio. No, la gran mano. Así le oí la gran mano. No, así le pinta, gente. Ay, vea. No exagereo. No, hija. No te emociones mucho. Sí, es que no es. Ay, mamá. Dale, dale, pues, dale. Vaya, espérate. Ya, bien. No. Vaya, así es juez que le pedí. No, porque me diste cabal, dale. Vaya. Ya, cuatro, dices. Huele. Devolvele uno. Sí, devolvele uno. No, 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 no. Vení y comer con este trepe. Vaya vestido. Vaya, ahora desde los años. Vaya, este, hoy me toco con techo. De lado techo. De lado. Yo con techo le pelaron las alguitas. Devártelo, Lucita. Vaya, así tampoco, tanta premiación. Aquí ponete aquí. No, espérame, nosotros no me vamos a meter. A lo mejor metido al suelo. Cuenta de uno, dos, tres, uno. Ay, Dios. Ay, Dios. Dos, ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. En el mismo lado duele, como que. No, pero este aquí me dio. No, hija, con hueco listo. Bien, me dolió. A mí me dio triste que este con todo. Con odio de la hueca. Sí. Con hoyo. Si ya tiene uno, como la voy a hacer, otro bruto. ¡Odio! Hoyo, dijiste. Hoyo, 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 hoyo. Hoyo de escarbar. No, hoyo de hueco. Vos dijiste hoyo, hija. Ay, Dios. Ay. Ay, Dios. ¿Otro reto he hecho? No, ya no. Vaya, gracias por habernos acompañado. Estaba bien con el tiempo. Vaya, este, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, este, la serie de videos. Espero que nos acompañen a la próxima. No se lo pierda. Estará, estará bonito todo lo que viene en camino. Pues recuerden que ya estamos en Navidad. Y la mayoría de las familias decidimos celebrar. Entonces vamos a ver qué hacemos en esta época tan hermosa, ¿verdad? Porque la mayoría en esta época, pues todos se reúnen hasta los más lejanos. Tiempo y base. Así que espero que nos acompañen. No olviden suscribirse. También pueden seguirme en las redes sociales. En la descripción del video, ahí está. Y gracias por habernos... Bueno, no te quería ser famosa. En todos los videos. Síganme en redes. Síganme en Instagram como jeffersonleonor07. Y vos, ¿síganlo en TikTok como? Ay, en la turuleca. Ah, pues, ¿y en Instagram? Ah, tampoco. 10 personleonor07. Tenía, yo ya era 40 mil seguidores en Instagram y me borraron 10 mil. No sé por qué. Cuentas que ya no usan. Ah, no sé por qué se borra. 10 mil personas me quitó en Instagram. Entonces por eso quiero que... Por eso sería, por las cuentas. Vengáis a mí. Así que nos veremos a la próxima. Chao, everybody. Chao. Salud a las intenciones. Despídese, despídese. Despídese. Ya dije, good bye, hija. Híjole, good bye. Que se despida bien. Bueno, bye. No, bye no. Chao. Como hablan los salvadoreños. Chao. No, como hablan los salvadoreños. Ponete en pose también, uno todo loco. Casi no voy a ir para bailar. Bueno, salud entonces. Bye. ¿Cómo que brindando estás? Bye. Bye. ¿Cómo bye? Bye. Bye, pues. No, así es lo mejor así. ¿Cómo así? Chao. ¿Por qué estás en posección? Nos vemos a la próxima y mañana. Pues si mañana nos vamos o no mañana. Mañana es ayer. Entonces a la próxima y ya.